Mínimo común múltiplo de 3, 6 y 8. Pues tú escribes los múltiplos de 3, 9, 12, 15, 8, 21, no. Los múltiplos de 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, etc. Y los de 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64. Y buscas el número que aparezca en las 3 listas más pequeñas. El 6 aparece aquí, pero aquí no. El 9 no aparece. El 12 aparece aquí, pero aquí no. El 15 aquí no aparece. El 18 aparece aquí y aquí, pero aquí no. El 21 no aparece aquí. El 24 aparece aquí, aquí y aquí. Pues ese es. ¿Vale? ¿Y el máximo común divisor? El máximo común divisor. Tienes que hacer los divisores de 3, de 6. No, de 8, 12, 16. Pero, ¿tú qué quieres? ¿Que yo te haga los ejercicios? No, sí, es que te los estoy haciendo. Y eso no es así. Y te lo han explicado en clase. Sí. Sí. Di, no, no me lo han explicado. Sí, sí te lo han explicado. No sé dónde tu mente estaba, pero te lo han explicado. 8. Los divisores de 8 son 1, 8, 2, 4. De 12 son 1, 12. El 2 con el 6. El 3 con el 4. Y ya se cruzan. Ya no hay más. Y del 16, 1, 16. El 2 por 8, 16. El 3, no. El 4 por 4, 16. Y ya está. El número más grande que aparece en las tres listas es el 4. Máximo común que aparece en las tres listas, divisor. La lista de divisores. La lista de divisores.